El juego crasea en dos puntos concretos El juego crasea es en la localización de la playa del naufragio Vamos a centrarnos en el primero El primero ocurre en el momento en el que sale la escena en la que Lara salta el helicóptero No pasa nada grave, simplemente saltamos allí y en la escena vais a ver que nos pega un error He capturado ese momento, os lo voy a poner ahora a continuación para que lo veáis Y veáis exactamente qué es lo que pasa Así que lo primero es dejaros el vídeo para que le echéis un vistazo ¡Rof! ¡Rof! ¿Dónde estás? Estoy aquí, Lara ¡Suelta! ¡Puedes hacerlo! ¡Dame la mano! ¡No! 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 ¡Hay que aterrizar! ¡No! 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 ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Hay que aterrizar! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No! ¡No! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! Y aquí, en este punto, es donde pega el error ¿Vale? Este error, como he dicho, no es el preocupante de los dos que hay Es simplemente un claseo ¿Vale? Tan sencillo como volver a cargar nuestra partida Y no hay ningún problema Seguramente la segunda vez A mí, de hecho, la segunda vez No me pasó La segunda vez pude reanudar la partida normalmente ¿Vale? Es un error como el que me ha pasado recientemente La serie de Evil Within 2 En la que visteis Que me gusta, ya sabéis que yo capturo todo Y nos dio un error también No sé qué pasa No creo que sea problema de la consola Yo creo que simplemente, pues Los juegos que hoy en día, al ser tan complejos Presentan números o fallos Y bueno, vamos a iniciar el juego Como haríamos cualquiera de nosotros De forma normal Para reanudar nuestra partida Y hay que tener mucho cuidado Porque aquí lo voy a explicar bien Porque el error fatídico Viene en la localización de la playa El naufragio ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Si no queréis llevaros una sorpresa ¿Vale? De que os haga este error Nosotros lo que vamos a hacer ahora Es continuar nuestra partida Ya está corrompida, ¿vale? Yo ya lo he intentado varias veces De hecho La finalidad de este vídeo Es evitar que a muchos de otros de vosotros Les pase Bueno, ahí veis la fecha 31 del 10 Ayer a las 13.55 Fue cuando guardé yo la partida Por última vez Que estuve grabando por la mañana Y... 83% del juego completado Una puñeta, ¿eh? Porque no sé cuántas horas llevaría Pero por lo menos llevaría Entre 12 y 14 horas, ¿eh? No es un juego demasiado largo Este Tomb Raider Pero como dediqué muchas horas A conseguir los coleccionables Y demás Pues eso Haciendo viajes rápidos Pues me pasó Entonces Una vez que cargamos la partida Que ya estará afectada Desde la última vez que guardamos Apareció la pantalla de carga Normal Y ahora Antes de que ni siquiera Lleguemos a iniciar Nos va a pegar el error ¿Vale? Que es el error que sale Con el código este De C Bueno, ahora lo vais a ver C Es el mismo código que antes ¿Vale? Pero Ay, amigo Este error es letal Es letal porque Aquí no nos va a dejar De hacer nada Lo único que nos manda La pantalla de errores A ver Si Que acciones recomendadas Podemos seguir O informar a Sony Del problema ¿Vale? Ya digo Normalmente este código De error Suele estar Bueno Suele estar vinculado A errores Guardados Del disco duro Yo he estado jugando Desconectado Siempre juego desconectado Para que no me interrumpan Cuando estoy grabando Para el canal Y no tenía ni siquiera La consola conectada A la red Entonces No sé Es posible que haya sido Un error En el disco duro Pero que ya digo Me ha apañado la partida De una forma Muy puñetera Bueno En acciones recomendadas Nos pone aquí Que hagamos O bien La actualización De la aplicación Ahí lo veis O la actualización Del sistema Que es lo que Por defecto Viene siempre Que da un error Que nos recomiendan Desde Sony Hacerlo Ninguna de las dos cosas Funcionan Porque yo tenía Tanto la aplicación Como el sistema El software del sistema Actualizado Después Se nos da la opción De informar del problema Del craseo Que hemos tenido en la partida Reñalando un formulario Y demás Y ya está Eso es todo Pero la partida Está perdida Importante Si queréis conseguir El 100% Del juego Incluso cuando ya Lo hayáis completado O cerca del final Si os vais De la localización Playa del naufragio Sin todos los coleccionables Las tumbas Y demás No vais a conseguir El 100% Tenéis que ir De esa localización Habiendo hecho El 100% Y ya después Guardar En otra localización Más adelante Para que No se corrompa La partida Si os habéis dejado Algo pendiente Y luego queréis Volver atrás Utilizando el viaje rápido Que sepáis Que os va A crasear Y bueno Pues nada más Informaros A aquellos que estéis Interesados en jugar Lo que os haya pasado Si intento mucho Si habéis llegado Hasta este vídeo Que sepáis Que vuestra partida Se ha corrompido Y no hay forma De arreglarlo Y yo Mandaros un saludo Cito a que sigáis La serie de Tomb Raider Vosotros no notaréis nada Porque ya estará arreglado Cuando lo veáis Y nada más Mandaros un saludo Y nos seguimos viendo Por el canal Cuidado mucho amigos